Hola, ¿qué tal? Yo soy JM Montaño. ¿Y cómo están muchachones? El día de hoy yo estoy muy contento de poder estar otro video más con ustedes y el día de hoy les traigo unos tips, unos trucos, unos consejos para que ustedes le saquen mayor provecho a su perfume. Porque no sé si les ha pasado que en ocasiones se ponen ustedes mucho perfume, salen a la calle y le dicen ¡Uy, qué perfumado estás o hueles mucho a perfume! Y en ocasiones en lugar de que usar perfume sea algo bueno termina siendo algo completamente lo contrario porque olemos demasiado perfume, que saturamos a la gente y no los dejamos percibir correctamente nuestros perfumes. Por eso el día de hoy les traigo unos tips y unos consejos. Aprovechen al máximo su perfume. Y sin más que decir, vamos con este video. Lo principal que deben de saber es que un perfume se tiene que aplicar de 20 a 25 minutos antes de salir a la calle. Si ustedes tienen pensado salir a las 7 de la noche a alguna fiesta, a algún cine, a alguna reunión, a lo que ustedes quieran ustedes tienen que estar aplicando su perfume aproximadamente a las 6 y media, 6.40 para que así al momento en que ustedes salgan a la calle o al momento en que ustedes vean a la persona o con las personas que se vayan a reunir, ya su perfume haya pasado por lo menos por la primera fase o por lo menos ya no huela tanto a perfume. El segundo tip o consejo es que lo apliquen siempre en los lugares básicos y no se pasen y no empiezan a bañarse y a ponerse por otras partes. Si ustedes quieren saber cuáles son esos lugares, les dejo aquí arriba el video para que ustedes vayan y lo vean y sepan dónde aplicar correctamente su perfume para que así le saquen aún más provecho y no se bañen y no se pongan más perfume del que deben de tener. Y el tercer consejo, si ya de plano ya no sabes cuánto perfume, si es mucho, si es muy poquito, un tip súper fácil, práctico y rápido es que extiendas tus brazos hacia enfrente y hacia los lados, así como si estuvieras dando un abrazo, el perfume no debe de salir de tu círculo o de tu espacio. Si el perfume se percibe más allá de lo que alcanzan tus brazos a extenderse o más allá de lo que alcanzan tus brazos hacia enfrente a juntarse, quiere decir que te aplicaste muchísimo más perfume del que debías haber aplicado antes. Y pues bueno, estos han sido tres consejos que les quise dar para que ustedes sepan si aplicar mucho más perfume o saber cuánto perfume aplicar correctamente. Y así ustedes no pasan por un bochorno en que empiezan a oler demasiado o que no pasen por esa vergüenza, si no saben lo que es bochorno en algunos países, que no pasen por esa vergüenza en no saber si se pusieron muchísimo más perfume y así sepan mejor. Espero les sirvan estos consejos y los pongan en práctica. Recuerda que si te gustó este video puedes darle like, compartirlo, ponerlo en favoritos. Así como también te invito a que te suscribas aquí abajo en mi canal, dandole el botoncito rojo para que te suscribas y cada vez que yo subo un video te llegue hasta tu cuenta de YouTube. También no sé qué trae ni ese rollo con la campanita, que si no dale también click a la campanita para que cada vez que yo suba un nuevo video te llegue una notificación hasta tu celular y no te pierdas ninguno de mis videos. También te invito a que me sigas en todas mis redes sociales. En esta ocasión sígueme en mi Snapchat para que así ustedes estén enterados de los próximos videos y las próximas sorpresas porque les estoy preparando una gran sorpresa a todos ustedes. Así que síganme aquí también en mi Snapchat para que ustedes sean de los primeros en enterarse de esta gran sorpresa. No olvides que yo soy JM Montaño. Nos vemos a la próxima. Good luck. Chau.